Hola a todos Les cuento que estábamos en el vuelo de Orlando a Panamá Porque aquí hacemos conexión con Bogotá Y nos encontramos con Dayanara de Ecuador Es una preciosa, super linda Nos está contando el papá que estuvo todo el vuelo como Ahí están, yo las conozco Te quedamos leyendo a Maki a la próxima vez que la traemos Pero yo creo que ya nos toca correr porque nos van a dejar nuestros aviones Y bueno, hasta ahora... ¿Qué pasó? Yo haciendo caras en la cámara Y bueno, hasta ahora nos levantamos Nos levantó la chiquita de Ecuador Porque en verdad yo iba como zombie, como... En ese momento vamos ya en el avión El segundo avión De Panamá a Bogotá Se acabó el paseo O sea, se pasó, siento que se pasó rápido Pero los días fueron muy largos Y como que alcanzamos a hacer muchas cosas ¿No? O sea, como que me gustaría seguir allá Pero hicimos todo lo que teníamos que hacer Es que Daniela, al final Se supone que en Bogotá Tuvo que tener un permiso de mi papá Para que mi mamá la pudiera sacar del país Sin estar con él Y yo como ¿Y tú no necesitas ningún permiso saliendo de acá? Entonces todos como No Y Daniela como ¿Y qué tal que me dejen? Que me hagan quedar Y yo como Mija, pues la venimos a visitar Y Daniela Yo me quedo No importa Tengo sueño Yo también, está mucho calor No, ya está mejorando Cuando entramos al avión Parecía un sauna Llegamos Tú tienes mi mestrales Y yo consultorio jurídico Hola mis amores ¿Cómo están? Yo sé que he estado súper desaparecida En estos días Creo que nunca terminé el vlog De la llegada a Bogotá Porque no fue sino que yo pisara Mi tierrita Y Santísimo Jesucristo Estoy súper enferma otra vez El clima de Bogotá no colabora Para nada Hasta ahorita tengo voz otra vez Hasta ahorita me bañé otra vez Literalmente la última vez que me bañé Fue el lunes A las 3 de la mañana Cuando salimos a dejar a mi papá En Orlando O sea, la última vez que me bañé Fue en Orlando Con eso les digo todo Así de mal estado Uy, eso fue entonces el domingo Porque estamos una hora delante allá O sea, lunes no me bañé Martes no me bañé Miércoles no me bañé Hoy jueves me bañé Muy bien Les cuento esto para que por favor se cuiden En verdad Ustedes no se imaginan Lo feo que es estar así de enferma Estoy mal Mal, 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 mal Ya me están haciendo varios exámenes Queremos como descartar una bronquitis O todas esas enfermedades Que son bastante complicadas Porque ya lo mío no es una gripa Lo mío ya no es que me dio tos Está en verdad complicada la situación Pero pues entonces Como llegamos del viaje Y Daniel tiene que adelantar todo su trabajo Me la he pasado como en la casa de mis papás Y hoy también me voy para allá Estoy esperando a que pase el pico y placa Porque mi carro tiene pico y placa Y salgo para ver a mi madre Que ella me consiente y me cuida Y es mi enfermera favorita Y bueno ya estoy aquí donde mi madre Llegué hace dos horas y todavía no logro sacarla de la casa Es impresionante lo mucho que se puede demorar esta mujer Creo que de ahí salieron mis hermanas Vamos a ir a Pricemark porque tengo que comprar unas cosas O sea llegué Y de lo mal que he estado Ni siquiera pude hacer mercado Entonces necesito ir a Pricemark A comprar unas cositas Y después de eso de pronto almorzamos Mejor dicho lo que alcancemos a hacer Antes del pico y placa O sea a las tres y media me toca Dejar el carro parqueado Parqueado quieto en algún lado Por fin Casi cuatro horas después Literalmente tres horas y treinta y siete minutos después Logré saquer a mi Logré saquer Logré sacar a mi madre De el apartamento Y nos vamos a hacer mercado Bueno ya llegamos a este Pricemark Que yo no lo conocía Pues como saliendo de Bogotá Mi mamá es el colmo Y duramos como una hora en trancón Pero ella hizo dos llamadas bastante largas Porque preciso la llaman cuando yo voy manejando Que bueno si te llamaron Te llamaron Pero ella habla por teléfono Y yo ahí pues si manejando Yo como si buenas te voy a cobrar La carrera entonces Porque no me estás parando bolas Ya creí que va de pasajero Y no de copiloto Y yo no sabía para donde venía Yo venía por un shampoo Y a ver de pronto que se me antojaba Cuando uno paga Tú un tomato medio millón de pesos Porque es que esto es terrible Empieza uno como Esto me sirve para Esto me sirve para Y tómate la cuenta Necesitaba cosas de aseo Y fruta Y el shampoo Me encontré estas lindas cobijas Y esto porque necesito llenar mi bar Y esto que no sé cuando voy a utilizar Pero son buenísimas Y esto Y no terrible Terrible, 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 terrible Ya vamos de regreso de Pryzmar Siempre venimos en mi carro O manejo yo Esta vez vinimos con Paola Manejando Paola Y manejo muy bien ¿De qué hablas? En la vida Me vuelvo a montar Con Paola ¿Por qué? Explica por qué Porque es que... Me duele la pierna de frenar Me duelen los riñones Porque ponen todos los huecos Tú quieres manejar en el puesto de copiloto Aparte de eso Pelea con buses Entonces No vuelvo a venir En el carro de Paola Siempre haces lo mismo Siempre te vuelves a montar No Diles que te sigan en tu fanpage No Sí Bueno Se me trabó la mano Bye No llevamos ni 20 minutos En la autopista Y ya está hablando Por celular Otra vez Mis amores ¿Cómo están? Les cuento que me van a hacer Una cantidad de exámenes Para ver qué es lo que tengo Descargar Descartar una bronquitis O algo peor Entonces Pues sí Me va a tocar estar como En la clínica todo el día Aparte de eso No se imaginan Lo que me acaba de pasar Ustedes Solo ustedes saben Cuánto amo Mis imanes Y lo importante Que es para mí Y para Daniel Comprar uno En cada ciudad Que visitamos Juntos Todo Iba bien Todo Iba perfecto Puse El de Orlando Porque pues Acabamos de llegar Y El de Aruba Murió Y es lo más triste Del mundo Miren esto Como tiene esta formita Así como de platico Puse la mano Y salió volando Y cayó Y pues mil pedazos O sea En verdad Quiero llorar Tocó volver a Aruba A comprar el imán A visitar a Juli Yay Mentiras No tengo planeador Que no ha parado Que no ha parado De llover En verdad Horrible No se imaginan Lo feo que es Manejar Y con el cuidado De no ir a salpicar A nadie Ni ningún otro carro Ni peatones Porque eso sí me da A mí como No sé Me traumatiza Como llegar a hacer eso Creo que el resto del día Me la pasaría llorando Bueno mis amores Estaba subiendo Un video Que está buenísimo Pero se los voy a publicar Cuando vean Los últimos dos videos Que les subí A mi canal principal Uno es de outfits Elegantes Y cómodos Para la universidad O el trabajo Y el otro Son tips Para gorditos Que quieren empezar A ir al gimnasio No sé si les pase Pero ver consejos Para bajar de peso O para ir al gimnasio De una vieja flaca Raquítica Que nunca en su vida Ha sido gordita Es como Bueno Vieras No a todos Nos pasa igual ¿Sí? Entonces pues sí Ahí les tengo El dato Vamos a empezar Con una nueva Visión De este tipo de videos Porque los gorditos Somos más Casi se me olvida Que estaba grabando Vlog hoy En verdad Qué pena con ustedes Llegué a la casa De mi mamá Almorzamos Después tomamos Una siestica Y grabamos Un video Bueno pues Dos videos Súper chéveres Para la fanpage De ella Haciendo como un test Y unas preguntas Para ver Qué tanto conocía La una La otra Tienen que ir a verlas Y lo mejor de todo Tienen que estar Hoy A las 7 de la noche Hora de Colombia En su fanpage Porque vamos a hacer Un live Para que ustedes Nos hagan 5 preguntas Y así como que Desempatemos Con mis hermanas Porque mañana Es el día de Daniela Entonces Se van a subir Los dos videos De Daniela Y el live Con Daniela Y el miércoles Con Maki Entonces Ustedes son las que Desempatan Esta competencia Y vamos a ver Quién es La ganadora Miren las flores Tan divinas Que trajo Hoy mi papi Para mi mamá Oye ¿Me trajiste A mí para mi casa? Puedes Coger Una de cada color Qué guache ¿Por qué no me trajiste Flores a mí Para mi casa? Te las voy a enviar Por Whatsapp Una foto Me acaba de enviar Una foto Por Whatsapp De las flores Que le trajo A mi mamá Y arriba De chocolates Mira Ok Puedes llevar Una y una Es un guache Chao ¿Me vas a comprar Flores a mí? ¿Mañana me compras Flores? Voy a pensarlo Y si no Te los ves conmigo Y miren A quién me encontré Por acá Hello ¿Qué hiciste En el live? ¿Por qué no me llamaste? Porque haces los lives Ahora sola Guache Porque tengo que hacer tareas ¿Quieres saludarlas Antes de tus tareas? Hola Pasito Pasito Toda vez suavecito Upa Upa Súbete Súbete Vamos Mira Tú puedes Tú puedes Upa Venga Eso Vamos Tú puedes Venga 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 Nuestra perra No sabe saltar Muy bien Ay ya Eso Eso Por eso Al fin Cachi que no Ay bebé Te imaginas tú Más viejita No vas a poder Ni caminar Del espíritu O sea Ya puedes Saltar No No Cos Es No